Usamos un concurso bien temprano, están aquí con nosotros dos padres de familia, queríamos descubrir al padre más chistoso. Muchos padres vinieron y la producción seleccionó a dos con los mejores chistes. Está don Ernesto Vallejo y don Juan Carlos Lanchidey, ¿no? Don Juan Carlos y don Ernesto. ¿Cómo está don Ernestito? ¿Cómo estás especialista en chiste? ¿Dónde está mi beso? Ah, y ahora sí. ¿Ya tienen? ¿Y al otro no lo ves? Don Juan Carlos. Mi besito. ¡Mierda, choco! ¿Están preparados? Sí. Y entonces, empecemos con Ernesto. Dale, choco. Habla de un matrimonio, un matrimonio joven, que la mujer siempre anhela auto, andar en movilidad, y le pedía un auto rojo al hombre. Le decía, amor, quiero un auto rojo, amor, quiero un auto rojo. Y era tanta la emoción de la mujer. Entonces el hombre dice que va. Cada vez que pasaban por la venta de automóvil, la esposa decía, Wow, qué automóvil, qué automóvil. De pronto, entonces, el hombre ve a la esposa muy emocionada y quería el auto rojo. Entonces, un hombre, llega un día el hombre y le dice, Amor, ¿te acordás del automóvil ese rojo que vimos? Sí, mi amor. Le dice, sí. ¿Me lo compraste? No, pero te compré una polera del mismo color. Bueno, vamos con el siguiente. Había un niño, un niño que lloraba muy tristemente, iba atrás de una funeraria, y el niño iba, ¡Papá, no te vayas, papá, no, no, no te vayas, llévame contigo! Y un hombre que iba al lado, se emocionó a verlo. El niño pensó que iba a la funeraria para allá, el niño muy preocupado, triste, y el hombre quería consolarlo. Ya, niño, ya, tranquilo, niño. ¡No, llévame contigo, papi, llévame contigo! Y entonces el papá le dice, el señor lo tranquiliza, le dice, niño, tu papá está en el cielo, le dice, ¡No, mi papá es que maneja la funeraria, papi, llévame contigo! Muy bien, Don Ernesto, muy amable. Don Juan Carlos, por favor. Esto es de un gangoso que reconoce a su padre. Dice, un día llega el gangoso a su casa de noche en lo oscuro, y se tropieza con un ladrillo. Y me ha dado un milagro. Sale al ladrillo. Dice, amo, has frotado la lámpara de al ladrillo, pero solamente te voy a dar un deseo. Ay, genio, yo quiero que mañana, mañanita, mi madre, mi madre, hable igual que yo. Conseguido. Vamos, mañana, mañanita, tu padre y tu madre van a hablar igual que vos, le dice. Y ahí en mañanita se levanta el gangoso y dice, ¡Ay, pues ya viene, genio, verdad, genio! Y mi madre habla igual que yo. Buen día, mamá. Buen día, hijo. Ay, mi madre habla igual que yo. Voy a ir a ver si mi madre habla igual que yo. Buen día, papá. Buen día, híjole. Buen día, mamá. Mi hijo me mintió. Mi madre no habla igual que yo. Cuando rato. La puerta. Ay, quien estará tocando la puerta. Ir a ver. Abre la puerta cuando lo haya lechado. Joven, y golpe. Nada, mamá. Estoy teniendo la leche. Bueno, más, por favor, el lechero. Bueno. El lechero. Pero también lo dice, pues, que una pareja le dice, no, a su esposa, al tipo, mira, mi amor, le dice, ya nuestro hijo es tan grande, ya lo comprenden. Cuando quiera hacerte el amor ya no vamos a hablar de eso, le dice, porque los niños van a saber. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar en clave, le dice. ¿Cuál es la clave? Que vos vas a tener una máquina de escribir, le dice. Yo que quiero hacer una carta, le dice. Bueno, ¿qué? Pasan los días, ya el tipo, pues, no quiere hacer una carta, le dice. Hijo, anda a decirle a tu madre si esta máquina de escribir está lista, le dice. Se va. Mamá, mamá, dice mi papá, dice, la máquina está lista, quiere hacer una carta. Anda a decirle que ahora no, porque la máquina está pintando rojo, le dice. Papá, papá, dice mi mamá que ahora no, porque la máquina está pintando rojo, le dice. Bueno. Pasan tres días, ya la señora le dice. Hijo, anda a decirle a tu padre que ya la máquina está lista para que haga su carta. Le dice, papá, papá, dice mi mamá que ya vaya a hacer su carta, que la máquina está lista. Anda a decirle a la vieja mierda que ya no, porque la carta la hice a mano, le dice. Bueno, ¿qué dice producción? El uno es don Ernesto. Pátenme su micrófonito, por favor. Uno, don Ernesto, y dos, don Juan Carlos. Don Juan Carlos. Eso, Juan Carlos. Don Juan Carlos. Bueno, a ver, ¿qué dice producción? Alex, decinos, por favor, el veredicto. Bueno, ahí está el ganador, es el participante número dos. Don Juan Carlos. Don Juan Carlos, entonces, es el participante ganador. Gracias por venir. Don Ernesto, gracias por venir. Ambos se van a llevar regalos. Pero los dos se van a llevar regalos. Así. A ver, un chistecito a ver para pedirse. Pláctele. Bueno, como hay padres también que le hacen pegar a su hijo con otras personas por no saber, no, defenderlo. Llega un peladito llorando donde su padre. ¡Ay, mami, mami, mami! Digo, ¿qué es el señor que está allá? Me va a tirar un cocacho. Le dice, ¿cuál, hijo? Ese que está allá. O yo lo cocachate, amigo. Yo lo cocaché. A ver, dale nuevo. Le digo, pá. A ver, volví lo cocaché. Pá. A ver, tirá el otro. Pá. Vamos a la pausa con nuestros papás chistosos. Después de la pausa vamos a volver con más. Mañana vamos a tener más concursos para ti, padre. ¿Le parece? Ya no voy a estar mañana. No voy a estar mañana. Ah, se va a Colombia, doña Estefana y Brigitte. Vamos a la pausa, por favor. Ya volvemos.